Cisco, relatando la realidad de la calle Una realidad, la que quiero yo contar Un niño abandonado por su madre y su papá Nadie quiere ayudar, esa es la verdad Y pateando calles se supo superar Todo era difícil, complicado de seguir No tenía casa ni un lugar donde dormir Mis padres que se fueron se olvidaron hoy de mí Una voz en mi cabeza no me dejaba vivir De la basura yo comí y hasta tuve que mentir No era mi intención pero tuve que ser así La gente me temía por mi forma de vestir Me discriminaban solo por ser así Un pibe de la calle que supo sobrevivir Quitándome de encima las ganas de morir Recorriendo todas las calles así pude conseguir Comer de todas sobras que tiraban por ahí No me malinterpreten, lástima no quiero dar Buscando la salida siempre pude yo luchar Mis padres que se fueron pero aún tengo oportunidad Y aquel que esté escuchando que me venga a ayudar Una realidad, la que quiero yo contar Un niño abandonado por su madre y su papá Nadie quiere ayudar, esa es la verdad Y pateando calles se supo superar Una realidad, la que quiero yo contar Un niño abandonado por su madre y su papá Nadie quiere ayudar, esa es la verdad Y pateando calles se supo superar Un verso en mi papel y se repite el ayer En mi cabeza mil estrofas y ya no sé qué hacer Hoy me encuentro solo con mi hoja y mi pincel Palabras derramadas en poemas sin leer Y el humo calentito de una taza de café Me hago invisibles aunque todos ahí me ven Mendigando en la calle y el gobierno que no ve Almas que se pierden y que no van a volver Mira a tu alrededor, mira cómo estoy Y yo no soy el único, hay muchos como yo Refugiados de la noche, duermen en callejón La panza está vacía, hoy sí pinta el bajón ¿Cómo hay que seguir? ¿Dónde hay que ir? Miles de preguntas y sin respuestas estoy aquí Todo está difícil, ¿para qué quiere mentir? La ruleta de la vida se puso contra mí Una realidad la que quiero yo contar Un niño abandonado por su madre y su papá Nadie quiere ayudar, esa es la verdad Y pateando calles se supo superar Una realidad la que quiero yo contar Un niño abandonado por su madre y su papá Nadie quiere ayudar, esa es la verdad Y pateando calles se supo superar A veces creemos que nosotros estamos en una mala situación Y no vemos cómo viven las personas que viven en la calle Cómo se encuentran todos aquellos que no tienen un hogar donde vivir Siempre pensando en uno mismo Y no vemos que el culpable de todo esto es este gobierno corrupto Que se roba todo el dinero, que siempre está maltratando al inocente Tenemos que seguir adelante Y decirle a este gobierno que se ponga y se pare de frente Y que trabaje para el pueblo Que es el pueblo quien le paga Yo, Cisco Relatando la realidad de la calle Y que trabaje para el pueblo Amistades falsas que no tienen un control Lo único que hicieron fue romperme el corazón De eso estamos llenos de amistades que apuñalan amistades Que al otro día te cambian Amistades falsas que no tienen un control Lo único que hicieron fue romperme el corazón De eso estamos llenos de amistades que apuñalan amistades Que al otro día te cambian No puedo entender qué es eso de amistad Miro alrededor y no lo puedo encontrar Cuando estés mala y cuenta te darás Pero las verdades que se suelen olvidar Se han perdido los valores, ya no existe confianza No es que lo prefiera, por la espalda me apuñalan Después las excusas, claro son baratas Yo a esas personas las llamaría ratas Saben una cosa, yo no voy a ser igual Tengo amistades que tengo que cuidar Existen personas que sí saben valorar Ustedes no son una, no se quieran agrandar Ha pasado un tiempo y he vuelto a mi lugar Recuerdo las traiciones y hoy lo vengo a rapear No me voy a asustar de decirles la verdad Digan lo que digan, no voy a parar Amistades falsas que no tienen un control Lo único que hicieron fue romperme el corazón De eso estamos llenos de amistades que apuñalan amistades Que al otro día te cambian Amistades falsas que no tienen un control Lo único que hicieron fue romperme el corazón De eso estamos llenos de amistades que apuñalan amistades Que al otro día te cambian No usaré careta porque quiero ser real No como algunos que son pura falsedad Muestran una cosa y son otra por detrás Son como serpientes que no saben qué picar No saben de códigos y mucho menos de lealtad Y cuando necesiten ahí se acordarán Nuestro mayor error es no querer dañar A toda esa gente que no saben apreciar No me importa el camino que eligieron Cada uno sabe que el camino es estrecho Todo lo que das volverá en algún momento Si digo esta teoría es porque tiene fundamento Típica amistad que a tu lado habla bien Y con muchos otros las cosas que haces Luego le preguntas pero claro él no fue Entre tantas cosas no sabes qué creer Amistades falsas que no tienen un control Lo único que hicieron fue romperme el corazón De eso estamos llenos de amistades que apuñalan amistades Que al otro día te cambian Amistades falsas que no tienen un control Lo único que hicieron fue romperme el corazón De eso estamos llenos de amistades que apuñalan amistades Que al otro día te cambian Eso de fingir se les da bastante bien Pero yo en ustedes no volveré a creer Por dar lo que pase no me van a ver caer Se nota que la vida no supieron entender No quiero ni hablar de aquel que mete pata Gracias a ellos los problemas no nos faltan Es el que más habla y le faltan las agallas Mete siempre a otro no puede en su batalla Amistades falsas que no tienen un control Lo único que hicieron fue romperme el corazón De eso estamos llenos de amistades que apuñalan amistades Que al otro día te cambian Amistades falsas que no tienen un control Lo único que hicieron fue romperme el corazón De eso estamos llenos de amistades que apuñalan amistades Que al otro día te cambian Red Bell ¡Gracias! Quieres ser aceptado Vos mismo te das cuenta que te dejan de lado Quieres ser aceptado La gente que critica a la que tenés al lado Quieres ser aceptado Me cansé de críticas, quiero ser escuchado Quieres ser aceptado Ahora nos escuchan pero fuimos rechazados Para ser aceptado hay que mentirle a la gente No siempre ser real y estar presente Porque para estar solo primero hay que ser consciente Que queremos lo mismo pero somos diferentes Cuando estaba solo parecía estar ausente Y la gente me miraba de manera indiferente A veces vía, otras veces aprendía Y al final del día yo no los conocía Quien quiere conocer a una persona tan fría Que no tiene corazón y discrimina todo el día Nosotros en la música encontramos la salida Para escapar del mundo con la conciencia perdida Hemos llorado, hemos sufrido pero seguimos vivos Seguimos el camino y le buscamos el sentido A veces me siento muerta pero aún tengo latidos Porque sigo y fuerte y con el hip hop me motivo Quieres ser aceptado Vos mismo te das cuenta que te dejan de lado Quieres ser aceptado La gente que critica a la que tenés al lado Quieres ser aceptado Me canse de críticas, quiero ser escuchado Quieres ser aceptado Ahora no se escuchan pero fuimos rechazados Ese es el motivo por el cual escribo La soledad me asusta pero me hace sentir vivo Caminen con cuidado y hagan caso a lo que digo Porque hay gente mala y piensan que eso es divertido Por eso cuando los miro parecen hipócritas Hablan de la gente y me sacan de órbita Nadie las conoce y generan incógnitas Que esconden dolor en las palabras irónicas Estoy motivada y me tratan de fracasada Por eso es irónico, ellos están desorientados No saben de mi vida y todo lo que me ha costado Que acepten mi familia, que el rap esté a mi lado Pienso en positivo, nunca en negativo Siguiendo hacia adelante buscando mis objetivos Aunque me critiquen seguiré mi camino No van a derrumbarme, escribo mi destino Quieres ser aceptado Vos mismo te das cuenta que te dejan de lado Quieres ser aceptado La gente que critica a la que tenés al lado Quieres ser aceptado Me canse de críticas, quiero ser escuchado Quieres ser aceptado Ahora no se escuchan pero fuimos rechazados Pero fuimos rechazados Si no te das cuenta que te dejan de lado Quieres ser aceptado La gente que tiene de críticas, quiero ser escuchado Quieres ser aceptable Estía solo y estaba triste a mostrar en soledad Pero la gente insiste en saber que me pasa Y de que son mis cicatrices Que angustia tengo y cuales son mis matices Todos los días que pasan parecen grises Pienso en la música y en todo lo que quise Yo sigo adelante a pesar de lo que hice Sé que no se justifica pero solo tenía 15 Contigo se fue todo lo que quise Y ahora me encuentro solo porque sufrimos deslice Quería pedir perdón por todo lo que dije No quiero estar mal, quiero que seamos felices Eso no pasará porque tú te fuiste No hay oportunidad y mi corazón tú heriste Siguen pasando los meses y si yo sigo triste En este lugar que ya ni siquiera existe La soledad es mi acompañante Me encuentro solo y me pongo a pensarte En rimas y líneas yo quiero expresarme Porque siento vacío y empiezo a extrañarte Hoy suelo acordarme de todo lo que dijiste Promesas y promesas y ninguna cumpliste Y de todos los te amo de seguro tú mentiste Recuerdo que quedaron de aquel día que partiste Recorro aquel lugar donde tú me conociste Dije que eras bella y mi mundo me abriste Me dijiste pasa y conmigo te reiste Ya no había lluvia, ya no había días grises Mariposas y colores era lo que me ofreciste Nacieron sentimientos esos que te dije Besos y caricia a mi alma tú les diste Me hablaste al oído y me transmitiste Versos de poema que tú misma escribiste Hoy miro hacia atrás y nada de eso existe La soledad estuvo y tú nunca me quisiste Recuerdos quedan de aquel día que te fuiste La soledad es mi acompañante Me encuentro solo y me pongo a pensarte En rimas y líneas yo quiero expresarme Porque siento vacío y empiezo a extrañarte Si la vida es un chiste Quiero que te rías Hace lo que no hiciste Y en verdad te gustaría Si lo que llene tu día Y levanta la cabeza Que vamos a matar a todas esas perezas Se ha quedado dentro de ti Si tú quieres ser feliz Recoge tu fuerza y tus ganas de vivir Nada en el mundo De que tú no seas feliz Si vienes de malas mejor vete de aquí Solo son dos días los que vives de mañana Las aventuras es empezar y hacer nuevas hazañas No tengas miedo a perseguir lo que quieras Y si todo te va mal Solo sigue y persevera Por eso soy tan afortunado Si los sonidos que grabo te hacen sentir bien Y también son de tu sagrado Todos somos iguales y al fin y al cabo Hay que ir hacia adelante para no estar estancado El mundo no podrá pararme Hoy tengo ganas de sorreír Las cosas malas no me afectan Me gusta estar feliz El mundo no podrá pararme Hoy tengo ganas de sorreír Las cosas malas no me afectan Me gusta estar feliz Vamos a levantar la cabeza A sacar el miedo y terminar con la pereza Hoy sin miedo voy a sentir Y a todos mis sueños yo voy a cumplir Recoge tus fuerzas y ganas de vivir Que nada en el mundo te podrá herir Que nadie te detenga y que seas feliz Porque todo lo bueno está dentro de ti Quiero que llegue hasta aquí Lo que pueda transmitir No lo hagas por la gente Mejor hazlo por ti Así que sé libre y haz lo que te hagas feliz Que todo lo malo mejor salga de aquí Así que vos miré al frente Mi consejo es que no pares Que siempre lo intentes Y que nunca pares Porque eso sí es de valientes Solo sigues firme y no escuches a la gente Solo sigues firme y no escuches a la gente A veces hay muchas formas de llorar Tu cuenta lo cuenta lo que desuido es especial Que malos malos recuerdo Que ya nadie quiere ver más Este mundo está listo para tus sueños Es un día especial Vamos a jugar Y antes de todo eso yo voy a rapear Increíblemente tengo mucha suerte Y tengo el valor para conocerte Yo voy a jugar para así ganar Y quien pierda tendrá que aceptar Que al fin de todo tuvo que ceder Y junto a ese equipo hoy va a perder Al igual que un circo será divertido Y aunque no lo acepten serán divididos Mi equipo es genial, no lo puedes decir Todos a luchar y el trofeo a recibir Quiero que vengas, te voy a retar No sabes jugar, te voy a rematar Aunque cueste mucho, vamos a ganar Grita Déjate llevar Tenemos que esperar Un tiempo de festejar Vamos a ganar y el trofeo a reclamar Hay que ser astuto para golear Y al contrincante tenemos que pasar En medio del partido la pasión atrapa Y dentro de mí un sentimiento se destaca Yo practiqué y ahora jugaré Mientras pasa el tiempo más goles haré El partido termina y estamos cansados He visto con asombro a todos desplomados Vamos empatados con el equipo rival Y este partido es una batalla a acampar Faltan dos minutos, un gol van a meter Y un sentimiento hoy voy a exponer Este sentimiento me dio velocidad Y deje que hoy muestre la verdad Después de un rato un gol pude meter Y a mí sin un trincate pudimos vencer Un partido pudimos ganar Grita Déjate llevar Las palabras se las lleva el tiempo Entiendo que todo fue un cuento Sé, no fue lo que pensé Solo quedan los recuerdos del ayer Las palabras se las lleva el tiempo Entiendo que todo fue un cuento Lo sé, no fue lo que pensé Solo quedan los recuerdos del ayer Distracciones de emociones Es que me modifican Situaciones sin conociones Es que me mortifican Estados sentimentales Que no me edifican Me arrastran y me llevan A lo más hondo de esta finca Hoy solo tengo tus recuerdos En fotos soñadas Estampadas en poses Que no me dicen nada Solo un beso yo te di El día que te marchabas Equipaje en la maleta Y un adiós que me destrozaba A lo lejos como nunca Tu figura me llamaba Solo eran recuerdos Que a mi cora destrozaba Que no dicen mucho Pero todo me expresaba Y el roce de tus labios Cuando suave me besaba La fina voz que al oído Poemas recitaba Ya no tiene sentido Ya no expresas nada Todo lo que dijiste Era mentiras camufladas Y esa rosa que me diste Hoy se encuentra machitada Las palabras se las lleva el tiempo Entiendo que todo fue un cuento Sé, no fue lo que pensé Solo quedan los recuerdos del ayer Las palabras se las lleva el tiempo Entiendo que todo fue un cuento Sé, no fue lo que pensé Solo quedan los recuerdos del ayer Te fuiste sin saber Lo mucho que te quise Solo la imagen quedó De todo lo que diste Momentos bellos Hasta el día que partiste Un tesoro protegido Que tu nunca me abriste Vivió una mentira Me quería tus ironías Cercamos disfrazados De pura agonía Siempre lo ocultaste Ahora sé que me mentías Y yo solo vivía En tu mundo de fantasías Encerrado en mi cuarto Recordando aquellos días Fue como un juego Yo hacía lo que querías Encerrado en mi cuarto Recordando aquel día Que te fuiste sin nadie Y eliminaste mi sonrisa Fui un inocente Al pensar que me querías Me volviste tu juguete Y solo te reías Te divertías conmigo Mientras yo me destruía Hoy me encuentro solo Y con el alma destruidas Las palabras Se las lleva el tiempo Entiendo Que todo fue un cuento Sé No fue lo que pensé Solo quedan los recuerdos Del ayer Las palabras Se las lleva el tiempo Entiendo Que todo fue un cuento Sé No fue lo que pensé Solo quedan los recuerdos Del ayer Las palabras Se las lleva el tiempo Entiendo Que todo fue un cuento Sé, no fue lo que pensé, solo quedan los recuerdos del ayer Las palabras se las lleva el tiempo, entiendo que todo fue un cuento Sé, no fue lo que pensé, solo quedan los recuerdos del ayer Mamá te amo, mamá te amo, amo, amo Mamá te amo, mamá te amo, amo, amo Mamá te amo, amo, amo Mamá te amo, mamá te amo, amo, amo Mamá te amo Querida mamá, tengo algo para contar Más allá de lo que digas, tú me vas a amar Gracias por estar y abrazarme siempre Gracias por tu amor, mi alma lo siente Gracias por cuidarme y por existir Vos sos la razón por la que quiero seguir Gracias por tus besos y por hacerme reír Gracias por quererme y ayudarme a escribir Mamá te amo 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 Quiero para vos mucha felicidad Que no te sientas sola, te quiero en la eternidad Voy a acompañarte cada día en la tarde Con sonrisas verdaderas y amor de mi parte A veces te veo y quiero abrazarte Que seas una princesa, yo quiero peinarte Vamos al playón a tomar unos mates O a comer en casa unos ricos tomates Mamá te amo, mamá te amo, amo, amo Mamá te amo, mamá te amo, amo, amo Mamá te amo, mamá te amo, amo, amo Mamá te amo, mamá te amo, 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 amo Mamá te amo, 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 amo Mamá te amo, 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 damé Yeah, yeah, yeah Yo, Moviso Sabe que yo lo tiro sin fuego Sabe que yo lo copo Sabe que yo voy con todo La gente dice que incomodo Eso a mi no me importa nada Yo tengo todo lo que soy Sabe que lo tiro sin fondo Te tiro con mi pistola Te arranco las venas del fondo Vos sabe que no pasa nada Yo te tiro con todo A mi no me venga con tus modos Yo no tengo la historia Pero tengo memoria Cuando vos cruzabas por la calle Me decía mira que chiquito Ese chiquito no tiene nada Ese chico no tiene nada Yo te digo que cuando te agarre amigo Cuídate porque yo soy un parate Yo soy un disparate amigo Vos sabe que conmigo no puedes tirar nada Vos sabe que conmigo eso no va a parar Vos sabe que cuando te agarre eso va a suceder Eso que va a pasar eso te va a entretener Eso va a entretener con mi música Vos sabe que cuando lo tiro Nada explica Mi memoria te va a tirar Y eso no es zika Te voy a diss Vos sabe que es VIP Yo con mi VIP te voy a decir Que puedo y que no soy un en sí Pero soy un trapero bueno Dice que mis palabras valen Mis palabras valen Mis palabras valen Mi brav Mi brav Ni trap Mi trap Mi trap vale todo lo que tienen que valer Yo les doy el valor Mis palabras salen del corazón No tienen temor Los tiros soy yo Los tiros soy yo Yo Uno tira trap lento Otro lo tiran veloz Yo lo tiro bien certero Porque yo soy el mejor Vivir significa tener que soportar Cada evento que se nos pueda presentar Amanecer un día y poder suspirar Esquivando los problemas que los giles quieran dar Tengo un nudo en la garganta y no lo puedo contener Por mis malas decisiones me toco perder Cosas que anhelaba y me costó obtener Por eso me pregunto que carajos voy a hacer Ya hace tres meses que salí de internación Diagnosticaron mal funcionamiento del riñón Mi mamá desconsolada espero parte en el sillón Por el consumo de sustancias casi me voy pa'l cajón Dios me dio otra oportunidad que yo mismo tendré que aprovechar Es el precio que me tocó pagar Por todo lo que hice pa' volver a comenzar Dios me dio otra oportunidad De buscar el buen camino y encontrar la paz Dios me dio otra oportunidad De buscar el buen camino y encontrar la paz Dios me dio otra oportunidad De buscar el buen camino y encontrar la paz Dios me dio otra oportunidad De buscar el buen camino y encontrar la paz Cuando la vida me dio otra oportunidad Un nuevo amanecer apareció con claridad Dejé de lado lo que ayer me hacía mal Y alejé los pensamientos que me llevan a pecar Después de eso me sentí más contento Había olvidado todo mi sufrimiento Y sin saber nada, sin tener conocimiento Me alejé de unos y después del resto Porque cada uno sabe lo que le conviene Para qué desperdiciar la vida inconscientemente Si hay mucha gente que con fuerzas me mantiene Por eso sigo adelante, porque ellos me sostienen Por eso ustedes se elijan correctamente Si vivir la vida o estar al filo de la muerte Justifiquen su decisión y que sea coherente No lloren al cielo mientras abajo se lamenten Dios me dio otra oportunidad De buscar el buen camino y encontrar la paz Dios me dio otra oportunidad De buscar el buen camino y encontrar la paz La gente está sobrepasada con poder Yo no puedo creer lo que nos hacen ver Se piensan que así nos harán desaparecer Pero siempre lucho pa' poderme mantener Es que así no va a cambiar nada La gente está sobrepasada El que tiene poder por los pobres no hace nada Quieren una sociedad sin dinero y lastimada En los comités tanta risa y carcajadas Y en los barrios bajos tanta gente callada En la casa de gobierno se acumula nuestra plata Y en los barrios bajos nos gobiernan las ratas Las ratas se abusan de la gente No son como nosotros, se creen inteligentes Yo camino solo y soy transparente Porque la gente sabe que son todos delincuentes Así no logra nada, nada 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 Piensan en ellos mismos, nosotros no somos así Porque salimos adelante, no ayudamos entre sí Yo quiero mi casa porque ahí puedo vivir, quiero salud pa' mi familia y música para mí No quiero que me jodan, yo quiero volar, luchar por los míos y poderlos ayudar Para que tengan todo y nada les pueda faltar, y si algo nos falta, nos pondremos a luchar Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? No vacías los bolsillos y nadie dijo que sí Políticos basura no son nada para mí, si están en nuestra suela no podrán sobrevivir Yo canto por los míos y por quien me quiera oír, el rap es mi herramienta para cambiar de raíz Hay llanto, hay pobreza, va empeorando el parís, yo camino por los barrios y vamos a resistir Así no logra nada, nada 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 No van a lograr nada A quienes quieren mentir Desde la estación Brand Rose En los controles J.H. Un poco de la realidad Un poco de la realidad Un poco de la realidad La vida es una sola y uno mismo decide si se quiere levantar A sus sueños lo persigue Es un peso más sin esta junta de cemento Cada vida luchando por su propio cuerpo Haciendo este trivillo para desahogar todos esos sentimientos Que me hace levantar con una sonrisa mientras escribo rap Es mi estilo de vida para poder continuar A estos sentimientos yo los sigo a pie Con la cabeza en alto Yo me levanté el estilo de vida Yo la continué juntando cartones para poder comer Ayudando a mi vieja para que se sienta bien Y esté alimentada para que no se enferme Sigue con esa lucha y ella se mantiene Tratando de no fallar, ella la culpa no la tiene Si me niego a equivocar porque la verdad no la escuché Ella está mal porque en la droga me enganché Y no me arrepiento pero a mi vieja le fallé Quiero decirle que la amo pero me callé Te pido que me perdones por este proceso Son mis sentimientos lo que llevo por dentro Tratando de sacarme todo este sufrimiento Tratando de aflojar con mi pensamiento Tratando de ordenar este complejo Ya no lo entiendo la actitud de mi viejo Yo fui creciendo, él no abandonó de pendejo Él me dijo drogadicto pero es un reflejo Él fue soldado y me quiere dar consejo Yo me la rebusco desde que yo era pendejo Tratando de no engancharme en el choreo Porque creo que la vida me dará otro trofeo Porque creo que la vida me dará otro trofeo Porque creo que la vida me dará otro trofeo Aprendimos esto de la Luli en la estación de rap Yo, el S de Moreno Si todo pasa por algo, quiero saber por qué Y entre un largo suspiro, reflexioné y pensé Que en este laberinto, el centro del universo queremos ser Te invito a pasar a mi mundo repleto de versos Recuerdo que ya ves cuando en la pieza lloré Con mi voz interior grité, te desperté Y me dijiste que te dije que te odio inconscientemente Me pareció tonto, lastimar a alguien que todo me lo dio Amor, dolor, incluso la vida Aunque no me dejaste decidir si la quería Quiero saber por qué Somos mal agradecidos teniendo buenos amigos Si somos bendecidos por ser lo que somos Y por haber nacido Aprendemos de las equivocaciones Y luego queremos volver al pasado como tarados Odiamos equivocarnos Pero si golpeamos la vuelta tenemos que aguantarnos Pueden correr pero no esconderse Tengo sed de odio, como digo a veces Voy a buscarlo, voy a buscar el por qué Voy a buscarlo, voy a buscar el por qué Hasta que las piernas me duelan Hasta tener a Dios y al diablo debajo de mi suela Quiero grabarte más para deshacer problemas Tal vez no los escuche mi abuela Ni mi abuelo que en los cielos vuela Pero espero que algún día Le llene a toda mi familia cada una de sus muelas Rapper, no soy de la vieja escuela Pero no me critique Que así lo seré cuando todo muera Y me mantenga en pie, pisando mi bandera Lo que viene sin un por qué Lo echarás como perra Lo que viene con un por qué Asustarlo te costará Por qué, no sé, usted sabrá Si todo pasa por algo Quiero saber por qué Y entre un largo suspiro Me levanté y pensé Que en este laberinto El centro del universo Queremos ser lo que no puede ser Si siempre nos encontramos Pensando en quien amamos Y no en quien nos ama Como esa dama Son distintas las historias Igual es la lágrima derramada Una de las madrugadas, cara mala Cinco de la mañana, pupilas dilatadas Ancianos atolondrados Que no entendían nada Al encontrarlo, Fernando, Fernando Fernando ya no estaba Al menos no entre los vivos Pasa el lío Se calma el río Ya es de mediodía Cenan en familia Ponen el noticiero Soñando vivir en el cielo Repiten oraciones Como si ome El título es Vive de barrio Muere por tres perforaciones Dos en pulmones Uno en el cora Madre no come Solo llora En esa misma hora Jefe dice Ajustes de cuentas Debe ser Y me pregunto ¿Por qué? La gente habla sin saber Han de desaparecer Cavernícolas permanece Me parece curioso Que inocentes mueran Existiendo un dios bondadoso Y poderoso Que todo lo vea allá afuera Si todo pasa por algo Quiero saber por qué Y entre un largo suspiro Me levanté y pensé Oh Si todo pasa por algo Quiero saber por qué Soy la revolución Alecto dando aliento Encamínense Oh Soy la revolución Esto es hip hop real Carajo Pero vengo desde abajo Como tú Oscar abajo Juventud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me enteré que mi mamá estaba embarazada Y yo tan chica en la mesa estaba sentada Me dieron una noticia, vas a ser hermana Y desde ahí me sentí ilusionada Llorando a la alegría, muchas cosas pensaba Si era nene o nena, no lo imaginaba Después de aquel tiempo, vivía mamá llorando Vinieron los médicos y se la estaban llevando Yo no sabía lo que pasaría Solo me quería hacer unos días Volví mamá y me preocupaba Con una mala noticia, ella me esperaba Nunca imaginé lo que ella me contaba Perdí el embarazo y yo me lo lamentaba Mi ángel más besos Mi ángel más besos Mi ángel más besos Mi ángel más besos Yo me preguntaba por qué todo esto Y yo llorando, pensaba no lo merezco Después de eso no lo hablé con nadie Aunque a veces siento que me falta el aire A veces me cuesta seguir con su pérdida Bajé los brazos y me sentía pérdida Pero sigo y lo cuento como experiencia Soy parte de mi vida y ahora sufro su ausencia Hoy me puedo desahogar porque estoy tranquila Lágrimas y tristeza, hoy veo la salida Nunca entendí el porqué de su partida Lo llevo en mi alma, estoy comprometida Hasta el día de hoy siempre me pregunto ¿Por qué la vida te saca todo en un minuto? Él es mi ángel más bello y amado Siempre estará conmigo, lo llevo a mi lado Mi ángel más besos Mi ángel más besos Mi ángel más besos Mi ángel más besos Me llamo Sofía, soy Barrejo Recura Esto lo cuento porque lo viví Voy a la estación Desde Rosario En mi ser Como que tengo que decirle algo mi hermanito Y se le tengo que decir, explicar Como que hay a veces que no me quiere escuchar No tengo el tiempo Quiero dar las cosas Quiero tomar las cosas Wie si Luego Quiero tomar las cosas Y Te cuento un poco de mi historia Con mi hermano era pelea y pelea Él lo escuchaba y de la bronca conmigo se desquitaba Y después iba a la vereda Tranquilo, todo a mejorar Con esfuerzo y valoración Lo puedes controlar No hay perturbación, ya no hay marcha atrás Ahora tengo un tema que me puedo identificar Y yo ya salí de ese muro Estaba atrapado, ensagado Y yo ya salí de ese muro Él me decía que no me vaya Que todavía no se terminó la batalla Y que nunca bajen los brazos porque todo falla Que rime fuerte porque algunos callan Me decían que estoy flaco con mal hambre Yo la pasé y también tuve hambre Por eso quiero otro futuro Cambié mi pasado por algo seguro Y yo ya salí de ese muro Estaba atancado, atrapado Y yo ya salí de ese muro Estaba atancado, atrapado Yo estaba atancado, atrapado Porque tenía que ayudar Y a mi hermano nunca lo voy a dejar Siempre estaba bien Pero había veces que estaba mal Le tenía que decir que no se vaya Que tan dura es la batalla Le quiero maurita Y este es para ti Tranquilo Vos sabés que todo es tenerle el apoyo de la hermana Saludos pa' la mama Al papa Saludos a Noé A Darío A mi sobrino, a Ariel Que el tío los quiere Y a, y a, y a, y a Y a, y a Y yo ya salí de ese muro Estaba atancado, atrapado Y a No sé Y a Yo le estudio Gracias a mis apoyos Gracias Como puedes seguir viéndote como sufrís Juntas tanta bronca y no quieres existir A veces sientes que te das por vencida Ahora eres fuerte y una mujer decidida Ve en ti misma Di que si puedes Y no dejes que nadie más te pegue Por favor Muestra quién eres Malditos sean los hombres que usan a las mujeres Que solo las buscan para tener placeres Sabes que no estás sola Muchos te quieren Solo hazle caso A lo que tú sientes Te caen las lágrimas Acá es una sonrisa Y aunque sea falsa Vuelas con la brisa Ni una menos No estás sola Ni una menos Tómate un segundo O un momento Yo sé que recordás que hirieron tus sentimientos No quieres volver A pasar la mal Las personas te dicen Es hora de olvidar Te sirvió de experiencia Ahora toma conciencia Porque quererse No es ni una ciencia No te dejes llevar Por todo lo que dicen Demuestra que eres fuerte Y cura esas cicatrices Te caen las lágrimas Acá es una sonrisa Y aunque sea falsa Vuelas con la brisa Te caen las lágrimas Acá es una sonrisa Y aunque sea falsa Vuelas con la brisa No estás sola Ni una menos Te doy un consejo Hay empresas afuera Que van a cuidarte De esta lluvia pasajera Sé que este momento No es lo que te espera Se hace largo el tiempo Y todo se supera Ni una menos Ey, ey Tú estás en el celo Tú estás en el cielo Y desespero Quisiera verte de nuevo Tan solo porque te quiero No puedo entender Cómo todo sucedió ¿Qué le hiciste a esa persona Que la vida te quitó? Te dejó tirada Golpeada Esa persona estaba destrozada No salías de mi mente Recuerdo ese día Cómo dolía verte Te dejabas golpear Y decías que él iba a cambiar Te arrancó un segundo de vida Hoy lo cuento por vos En honor a tu partida Ah, el rosa Yo no sabía cómo empezar esta canción Porque ya no tenía rimas En mi corazón Te llevaste Las frases De mi ser No sé por qué lo hiciste No lo puedo entender Te alejaste de mí No lo puedo comprender Y sin razón Y sin motivo Me dejaste caer Ahora ya mis lágrimas Llenan el vacío Que dejaste en el olvido Si yo temé ¿Por qué me abandonaste? Te entregué mi vida Y mal me lo pagaste Ahora voy buscando un motivo No Para echarte en el olvido Si yo temé ¿Por qué me abandonaste? Te entregué mi vida Y mal me lo pagaste Ahora voy buscando un motivo No Para echarte en el olvido Te vi De la mano con él Retrocedí Y no supe qué hacer Tus engaños Te llevaron A deshacer Aquellos Momentos De locura Y placer Y cuando quieras volver Será muy tarde Amor Será muy tarde Porque yo Ya dejé de amarte El sentimiento Que tenía Hacia ti Era muy grande Y No tenía fin Las poesías Que tenía Era solo para ti Ahora aceptaré Que te fuiste de mi lado Espero que ese hombre Te ame demasiado Te ame demasiado Ok Gracias a ti Que te fuiste de mi vida Ahora a cerrar Esta gran herida Por tu culpa Mi corazón Se destrozó Estando a tu lado Se me desvaneció Si yo temé ¿Por qué me abandonaste? Te entregué mi vida Y mal me lo pagaste Ahora Voy buscando un motivo No Para echarte en el olvido Si yo temé ¿Por qué me abandonaste? Te entregué mi vida Y mal me lo pagaste Ahora Voy buscando un motivo No Para echarte en el olvido Si yo temé ¿Por qué me abandonaste? Te entregué mi vida Y mal me lo pagaste Ahora Voy buscando un motivo No Para echarte en el olvido Si yo temé ¿Por qué me abandonaste? Te entregué mi vida Y mal me lo pagaste Ahora Voy buscando un motivo No Para echarte en el olvido Ey Ajá Mi heroína LB Todo comenzó antes de mi nacimiento A los 16 Y ya con golpes violentos Era un hombre Que no tenía sentimientos Y su frialdad Escondía sus defectos Ella luchaba Porque estuviera bien En la panza Se marcaban La patita de sus pies Muchos moretones Ella tenía en su piel Y lo cuidaba Para que pudiera crecer Esa maldita enfermedad Que la hizo decidir Era su bebé o ella Y no sabía elegir El miedo de perderlo La empezó a seguir Pero tampoco lo quería Dejaría Me duele pensar Que pasó Por varias cosas Y a pesar de todo Siempre fue Tan cariñosa Me duele pensar Que pasó Por varias cosas Y a pesar de todo Siempre fue Tan cariñosa Es la mejor mamá del mundo La que llora pidiendo Por favor un segundo Quien se preocupa Para que esté bien Y sin que nadie la ayude Ella pudo crecer Es la mejor mamá del mundo La que llora pidiendo Por favor un segundo Quien se preocupa Para que esté bien Y sin que nadie la ayude Ella pudo crecer Luchó y luchó Hasta tenerlo en brazos Lo miró y se sonrió Y le dio un abrazo Ella vuelve con él Y se enoja Sus familias Sabían que él Ya no le correspondía Se puso firme Hasta que lo tuvo que dejar Porque nadie la ayudaba Y lo tenía que criar Con esfuerzo Muchas bocas Hizo callar Una mamá lucha dura Que siempre Pudo ganar Se le complicó Y ya La ignoraban Solo estuvo Su amigo Que la ayudaba Rogándole a Dios Que la acompañara Ella triste Necesita Que ella caminara Me duele pensar Que pasó Por varias cosas A pesar de todo Siempre fue Tan cariñosa Lloraba en las noches En todas las esquinas Ella no es mi mamá Ella es mi heroína Es la mejor mamá del mundo La que llora pidiendo Por favor un segundo Quien se preocupa Para que esté bien Y sin que nadie la ayude Ella pudo crecer Es la mejor mamá del mundo La que llora pidiendo Por favor un segundo Quien se preocupa Para que esté bien Y sin que nadie la ayude Ella pudo crecer Una historia más La que llora pidiendo Mamá estaba contenta y con cariño me esperaba De que yo fuera un niño, ella siempre deseaba Luego desperté sin conocer a nadie Empecé a experimentar lo que era respirar el aire Comencé a crecer y vi al mundo diferente Conocí a buenas personas y me rodeé de mucha gente inteligente Y nadie se lo esperaba que después de 10 años Mis canciones se escucharas y yo siempre Imaginaba que un futuro bueno a mi no me esperaba Desde rima y rima no imaginaba Que en el futuro en el quijo progresara A los 12 soltando primeras rimas A los 13 primeras competiciones A los 14 conociendo que es la vida Y falta poco pa los 15 ya soltando mis canciones Mi historia es así y así Dios la quiso Y ahora no se puede reparar Al pasado por eso lo piso Porque eso ya quedó en el atrás Mi historia es así y así Dios la quiso Y ahora no se puede reparar Al pasado por eso lo piso Porque eso ya quedó en el atrás Hubo muchas fechas que me han marcado Pero siempre sigo pa' delante Ayudándonos entre hermanos Con esfuerzo y siendo constante La vida a muchos golpes me ha dado Pero sigo de pie dejando el pasado Olvidando del ayer Mirando lo logrado Saliendo hacia adelante sin estar estancado Ahora solo pienso en un futuro Aunque mi pasado haya sido muy duro Y este presente no es fácil te lo aseguro Pero estoy preparado para romper los muros En el futuro quiero que todo sea fácil Aunque nada es fácil en la vida Aunque haya altos y caídas Gente buena y otros con hipocresía Mi historia es así y así Dios la quiso Y ahora no se puede reparar Al pasado por eso lo piso Porque eso ya quedó en el atrás Mi historia es así y así Dios la quiso Y ahora no se puede reparar Al pasado por eso lo piso Porque eso ya quedó en el atrás Soy un ser bastante complicado Me duele recordar y me cuesta soltar mucho el pasado Quisiera volver el tiempo atrás pues claro Para rectificar errores que hoy en día me cuestan caro No fue mi intención hacer daño Es que detrás del niño bueno hay alguien que hace mucho daño Peleo día a día con mi otro yo Es ese tipo idiota que mi vida destruyó Soy una persona que por fuera sonríe Y que por dentro hay alguien que ya ni siquiera vive Por fuera sonrisas, por dentro batallas Pero el de afuera quiere pelearla con las gallas En un par de segundos las fuerzas de mi huyó Siento que hasta un muerto vive más feliz que yo Me quedan pocas fuerzas para seguirla peleando Creo que mi otro yo de a poco me está ganando Su otro él de a poco lo destruyó Pero la gente que lo amaba Y el rap mientras sonaba lo construyó Ahora va por la vida sanando mil heridas Y aunque no encuentre salida en el rap siempre la yo Con marcas en el alma por gente que se marchó Dolor porque la flor de la esperanza ya se marchitó También marcas en la espalda de gente que apuñaló Y después como si nada mi mano estrechó Amigos que sin pensar lo traicionaron Después estando cara a cara sin dudar me saludaron Una frase de un rapero que aprendía los golpazos Si buscas una mano amiga empieza por tu brazo Cicatrices familiares que muchos me han marcado Por eso es que mi otro yo ahora está frustrado Enojado por todo lo que en la vida ha pasado Por cosas que pasan los años y aún no ha superado Aunque el tiempo pase y me quede la cicatriz Voy a demostrar ser fuerte y que soy feliz Y aunque mi otro yo ahora esté peleando mejor Yo le voy a demostrar que siempre gana el amor Siempre gana el amor Siempre gana el amor Siempre gana el amor Yo le voy a demostrar Quiero un tiempo a solas en mi interior Necesito escuchar a mi corazón Necesito estar sin tu presión Que me das al demostrar quién soy No es que me agrade estar en mi habitación Pero la sociedad no me deja opción Porque me juzgan sin alguna objeción Y por eso me crié rodeada de temor Ni contar las veces que agache la cabeza Por no querer mostrar mi belleza La que construyó en mí la tristeza Por no querer ser una princesa Nunca fui la más linda del salón Ni pretendo serlo porque tengo cerebro Aunque cambio mucho mi cuerpo Mi pensamiento sigue existiendo No quiero ser una princesa Porque tengo mi propio pensamiento No quiero ser una princesa Porque tengo mi propio pensamiento No quiero que me veas a mí Cuando busques un modelo a seguir No te puedo ayudar a distinguir Cuando ni siquiera sé cómo vivir Me construí a base de lo que pienso Y por eso tengo mis cimientos He luchado tanto para conseguir Lo que hoy estoy viviendo aquí La adolescencia trae traumas Como momentos de felicidad Y es complicada esta etapa Cuando te pega más la realidad Pero sin embargo la voy a remontar Porque ahora sé cómo luchar Contra los que me querían tirar Eso se lo debo por completo al rap ¡Gracias! 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 Frenético, representando Rosario, el futuro está presente Se levanta temprano, como de costumbre Se va para la escuela antes de que el sol alumbre Baja del colectivo y al colegio va llegando Y nota que un señor desde un auto la está observando Va con miedo hasta que al fin pudo entrar Esa situación sí que la logró asustar No le contó a nadie, lágrimas comienzan a llover Se hace de mediodía y ya es hora de volver camino a casa La niña pasa por una plaza Estaba desolada, por ahí ya nadie pasa A lo lejos ve el auto del hombre que la observaba Se resiste con el forcejeo y la metió obligada Y ella fuerte gritaba y nadie la escuchaba Ella quería que la escuchen pero él la lastimaba La llevó a un descampado y aunque quede en el pasado Es algo que le afecta y que no lo ha olvidado Ya han pasado cuatro años y no lo pudo entender De como un ser humano tiene esa mentalidad De abusar a una niña que no se puede defender Pero que injusta es la vida, que injusta es la realidad A la misma hora en otra ciudad Un hombre se levanta pa' la hora de almorzar Y ahí se da cuenta que su mujer no está Y el tipo enojado la empieza a llamar ¿Dónde estás? Estoy llegando, ella le contesta Es que estaba comprando, espera, tanto te cuesta El enojado porque aún no está la comida Ella fue a comprarla como todos los días Llega a casa con comida y frutas Y él le dice ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas, hija de puta? La agarra fuerte del brazo, la sienta en su regazo Y sin pesarlo le mete un puñetazo Por favor no me peguen Ella respondió Su vecino escuchó y a la policía llamó Y cuando llegaron no escuchaban su voz Abrieron la puerta y se encontraron algo atroz Un insulto puede doler más que un golpe Puede doler más que un golpe Las mujeres se respetan, no serás poco hombre Respetala mujer Trátala con respeto como a una doncella Respetala por favor No la golpees, recuerda que saliste de una de ellas Saliste de una de ellas El grito de ni una menos volvió a las calles de Rosario Con una gran convocatoria Con reclamos que se sumaron a la pasta de femicidios Y visibilizaron la desigualdad de género en el trabajo La falta de políticas públicas Y ahora el rechazo a la deuda contraída Con el Fondo Monetario Internacional Esto se logra enfrentando las políticas de ajuste Del gobierno tanto nacional como los gobiernos provinciales Los que deben poner emergencia para paliar Digamos, emergencia económica Para poder afrontar esta situación Que tienen las mujeres en un estado absoluto de opresión Nos parece que tiene que haber albergues Para que las compañeras mujeres que sufren de violencia Puedan estar, eso es lo que falta en la provincia de Santa Fe Y que se pongan los presupuestos al servicio Para semejante violencia que hay, patriarcal Y que viene de la mano y de la responsabilidad del estado y los gobiernos Esto son unos bobos y yo lo hago a mi modo Nos no van a bajar si yo los acomodo No hablen de ley si nos agarran los codos Ni tampoco digan que Macri lo es todo Nos dicen rastreros y que no somos sinceros Pero eso es mentira, nos quieren dejar en cero Se hacen los pobrecitos y le dan coca a los chorros Cachorros no lloren hasta que tengan sus logros La gente se desquita Van y hacen bardos porque le dan poca guita Hay gente sin nada, peleando en la esquina Y el presidente tranqui en su piscina Ellos hacen los fiola y se defienden con pistola Marchamos en lo recto, surfeando su bola Vamos pa' delante, con todo el aguante Y aunque no miren feo, siempre serán denigrantes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que la yuta golpea mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ellos dicen que soy una amenaza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que la yuta golpea mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ellos dicen que soy una amenaza Y quieren fijarse si yo soy el que caza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el presidente, es el mismo dirigente El que siempre está, pero nunca está presente Hasta que lo bajen de un golpe de frente, ustedes no se confíen de ese delincuente Somos amigos, no somos enemigos, mirando hacia adelante, siguiendo el camino Trabajando todos, haciendo el desafío, poniéndole el hombro a la vida aunque haga frío Yo quiero una vida que sea seguro, y también sea estable y no se me haga duro Que cuando camine me sienta seguro, y que tenga fuerza para romper los muros Este es el barrio que pide ese cambio, y quiere más salud como la vida del sabio Vamos a ser grandes como los gigantes, para pensar en todo no hay que ser arrogante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que la yuta golpea mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ellos dicen que soy una amenaza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que la yuta golpea mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ellos dicen que soy una amenaza Y quieren fijarse si yo soy el que caza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en el taller y queremos rapear Decir lo que pensamos y sin perjudicar Por eso escribimos, para aprender a amar Por no estar solo te vamos a acompañar Por eso vinimos todos a aprender No importa si sos sombre o si sos mujer A toda la gente tenemos que conocer Y a sus sentimientos no tenemos que romper Hoy en día me levanto y siento dolor Porque hay banda de gente que me deja sin amor Pero a pesar de todo yo no pierdo el honor Porque a los días grises yo le pongo color Todo se hace difícil y no pienso en morir Porque hay muchos lugares hacia donde ir Para contar lo que pasa y poder decir Todo lo que sentimos pa' podernos divertir Somos de Barrita y Tati Y no nos dejamos curtir Somos de Barrita y Tati Y no nos dejamos morir Somos de Barrita y Tati Y dejamos amor al país Somos de Barrita y Tati Y echamos a Macri de aquí En el barrio veo mucho tiroteo Todos salen corriendo y hay balas que no veo Que sea diferente lo único que deseo El mundo está malo y me parece muy feo Deseo que en el barrio sea diferente Que haya más trabajo y menos delincuente Y que los policías hagan su trabajo Y que no golpeen a los que vienen de abajo Por eso nosotros queremos rimar Para el mundo poderlo cambiar En Barrita y Tati Pudimos grabar Y en nuestro talento lo vamos a demostrar Le mando un saludo a toda la gente A los que ya no están Y a los que están presentes Estarán con nosotros por años y para siempre Que sigan sus sueños Que sea diferente Somos de Barrita y Tati Y no nos dejamos curtir Somos de Barrita y Tati Y no nos dejamos morir Somos de Barrita y Tati Le dejamos amor al país Somos de Barrita y Tati Y echamos a Macri de aquí Somos de Barrita y Tati Y no nos dejamos curtir Somos de Barrita y Tati Y no nos dejamos morir Somos de Barrita y Tati Dejamos amor al país Somos de Barrita T Y echamos a Macri de aquí